Gusano telarañero en frambuesa. Este gusano pertenece al grupo de lepidópteros y vive alrededor de 40 días dependiendo el clima. Los daños en frambuesa son de manera foliar, especialmente en los puntos de crecimiento, pudiendo dañar la producción si no se controla a tiempo. Este pasa por cuatro estados biológicos, pero solo en uno es dañino para la frambuesa, que es en el estado de larva o de gusano. Este crea un capullo o telaraña que le permite protegerse de sus enemigos biológicos y también de los insecticidas, por lo cual cuando se hace una aplicación de contacto debe de ser con bastante agua y precisión para que el producto tenga contacto con el cuerpo del gusano. Para su control debemos de realizar una aplicación cuando se observen un 10% de plantas infestadas de este gusano, pudiendo aplicar Bacillus turigensis, Benzoato de M. mectina o Espinoteram. Las dosis van desde los 75 ml hasta los 200 ml por tambo de 200 litros de agua. ¿Y tú? ¿Lo conocías? ¿Cómo lo controlas? Déjame en tus comentarios.